Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparte. En esta oportunidad vamos a hacer esta tarjeta, que es una tarjeta torcida o una twisted folded card, que se abre de esta manera y nos quedaría así, con esta zona torcidita. Así que nada, ahora te voy a mostrar los materiales que utilicé y el paso a paso. ¡Empecemos! Los materiales que vamos a utilizar para esta tarjeta son pegamento, yo en mi caso voy a utilizar cinta de doble cara y esta cinta que es con foami y adhesivo. Voy a utilizar dos trocitos de papel decorado, en este caso son dos trocitos del mismo papel que tienen un diseño por un lado y por el otro. Por lo tanto, combinan bastante bien para poner los dos juntos. Estos trocitos miden 6,2 cm x 13,7 cm. Y ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra cartulina, que en mi caso es una cartulina negra, de 19,5 x 14 cm. Así que vamos a empezar aquí. Lo primero que haremos es, por el lado largo de 19,5 cm, vamos a hacer marcas a 6,5 cm y a 13 cm por ambos lados de la cartulina. Una vez hechas ambas marcas, lo que vamos a hacer es unirlas, pero no lo vamos a unir con lápiz, sino que vamos a poner nuestra regla en ambas marquitas y lo que vamos a hacer es un pliegue. Y lo mismo hacemos en la otra marca. Tendremos esto así, no sé si se ve, aquí están las marquitas. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nuestra regla en este costado de aquí, en las esquinitas. De hecho, aquí tenemos la esquinita, aquí tenemos la siguiente esquinita. Y aquí lo que vamos a hacer es un pliegue en diagonal, esquina con esquina. Voy a poner bien, porque tiene que ser justo en la esquinita. Y nos va a quedar así. Y hacemos lo mismo en este lado, pero de esta esquina hacia acá. Y tenemos esto. Ahora lo que hacemos es plegar esto hacia adentro. Con la misma plegadora hacemos aquí y reforzamos el pliegue. Y esto lo ponemos hacia atrás con cuidadito. Y plegamos. Y ahora, abro esto para poner esto hacia adentro. Y el otro pliegue hacia atrás. Y plieguemos bien, para que quede bien marcado. Y ahora lo que tendríamos sería esto. Así. ¿Veis que aquí se abre esto así? Y esto lo tenemos así. Y así es como formamos nuestra Twisted Card, que es nada más que una tarjeta tipo Gatefall que se abre torcida. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es decorar. Para ello tenemos nuestro papel decorado. Y yo lo que voy a hacer es poner el rosa por detrás. Para ello lo que voy a hacer es... Y así. Cojo el papel y lo parto por la mitad. Para ello voy a usar un cúter. Tendríamos así nuestros dos papeles. Y uno lo voy a pegar aquí y el otro lo voy a pegar aquí. Quedaría de esta manera. Y con el otro hago exactamente lo mismo, solo que el corte lo hago desde el otro lado. Con mucho cuidado, de punta a punta. Pasando por la esquina. Aquí no me cortó bien, lo voy a repasar con las tijeras. Así. Y tendría estos dos trozos que los pegaría aquí encima. Así que ahora simplemente con cinta de doble cara, pues iría poniendo el pegamento. Voy a utilizar esta cinta de doble cara para mayor rapidez. Y simplemente pondría... Aquí. Esto sería lo que iría por encima. Tenemos aquí la primera y la otra. La ponemos en el otro lado. Y ahora simplemente el otro toso iría por este lado de acá. O pegamos de este otro lado. Y pegamos aquí. Y el otro de este lado de aquí. Aquí tendríamos casi terminada nuestra tarjeta. Y ahora simplemente nos faltaría un adorno aquí en el centro. Para ello, he troquelado unas maripositas aquí, que lo he hecho con una troqueladora manual. Y luego he troquelado esta otra cartulina que iría por fuera, enmarcando un poquito lo que es la zona de dentro. Y aquí lo que voy a hacer es poner de este fuami adhesivo para darle un poquito de volumen a nuestro adorno. En esta parte del centro no es necesario que pongáis algo redondo. Yo lo puse así porque la verdad es que era el adorno que tenía. Pero podéis poner lo que vosotros queráis, una flor o lo que más os guste. Y esto lo centro aquí. Y ya tendría mi adornito. Y ahora lo que hago es lo siguiente. En esta zona de aquí, pues yo lo que quiero es ponerlo más o menos en el centro. Entonces, para que quede en el centro, voy a abrir aquí un poquito y voy a marcar aquí atrás con lápiz. Porque aquí es donde voy a poner pegamento. Y ahora simplemente lo que hago es centrar esto por aquí, ponerlo donde he marcado el lápiz. Y así quedaría cuando está cerrada. De esta manera, pues pongo pegamento solamente donde va a estar pegado y el resto me queda sin pegamento. Así evito equivocarme. Y aquí en el centro simplemente pondríamos un papel para luego poner un mensaje. Y así quedaría completamente terminada nuestra tarjeta. Espero que te haya gustado. Es muy muy fácil de hacer. Si es así, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Podéis hacerlo pinchando aquí. Y por aquí os dejaré un vídeo que quizá no hayáis visto. Así que nada, nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo con más ideas. Un besote. Chao, chao.